Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de Historia Universal, el tema número 5 para el aula CENI. ¿Recuerdan? El tema anterior era sobre el feudalismo. ¿Recuerdan bien? El feudo, el señor vasallo, el señor feudal y los avances tecnológicos que existían. Pues ahora, una vez establecidas los reinos feudales, una vez establecidas los grandes poderes que existían en ese entonces, y también establecidas, recuerdan ustedes los caballeros, ¿no? Se realizó un hecho muy importante dentro de la historia de Europa. A este hecho importante se le conoce como las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Pues las cruzadas no fueron otra cosa que expediciones religiosas militares que estaba organizado por los cristianos de Europa Occidental, cuyo objetivo era recuperar el santo sepulcro, capturado por quienes? Por los turcos selyúcidas. Fueron un total de ocho cruzadas las acontecidas entre 1095 y 1270. Tenemos, pues también que en sí, las cruzadas fue un enfrentamiento entre los cristianos de Occidente y los musulmanos de Oriente. Eso se resume en la cruzada. Tenemos una línea de tiempo. La primera cruzada se da en 1095. Es el Papa Urbano II quien predica en Clermont, la primera cruzada. En 1189, después de Cristo, se inicia la tercera cruzada. En 1202 inicia la cuarta cruzada, o cruzada comercial. En 1229 se da el fin de la cruzada a través de un acuerdo diplomático. Sin embargo, en 1249, Luis IV organiza la séptima y octava cruzada, que son las últimas. Después, pues podemos ver que acá, de cierta manera, está ese enfrentamiento que se da entre quienes? Los cristianos, que son la región verde, y los musulmanes, que son esta parte de acá. Los musulmanes, recuerdan ustedes, que habían invadido parte de Europa, pues acá España y Portugal, estaba bastante, bastante invadido por los musulmanes. También, pues sabemos que, que posteriormente, ya posteriormente, se da pues, nuevamente, ciertas batallas para expulsar a los musulmanes, tanto de España como de Portugal. Bueno, tenemos también, en esta parte, cosas. ¿Cuáles fueron las causas de estas cruzadas? Bueno, las causas, hay cuatro, específicamente. Religiosas, económicas, políticas y sociales. En las religiosas, encontramos la invasión de los turcos selyúcidas al santo sepulcro, es decir, a Jerusalén. Pero también, estaba la intención de entender la fe católica. Entre las causas económicas, encontramos la expansión de los señores feudales europeos a Oriente Medio, y un interés de los comerciantes italianos en las rutas comerciales. En el político, los papas, buscaban fortalecer su poder frente al emperador del sacro imperio romano germano, y los monarcas. A su vez, los monarcas, querían recuperar su prestigio por encima de los señores feudales. Y por último, tenemos la causa social, lo ven como la oportunidad de lograr libertad y riquezas para las clases populares, impulsadas por la profunda religiosidad. También tenemos el inicio de la primera cruzada. Se da, pues, el concilio de Clermont en 1095, quien es convocado por el Papa Urbano II, en atención al pedido de ayuda del emperador bizantino Alejo Connen. Frente a la invasión de los turcos, el Papa Urbano II, en el penúltimo día del concilio de Clermont, que se ve en Francia, proclamó la primera cruzada. La primera cruzada, que se establece de 1996 a 1099, es conocida también como la cruzada de los campesinos. Lo que pasa es que esta primera cruzada tiene dos fases, la fase popular y la fase señorial. La fase popular es conocida como la cruzada de los campesinos, que, pues, en esta cruzada se reúnen justamente los campesinos, artesanos, la gente del pueblo, para ir a combatir y recuperar, pues, espacios sagrados, ¿no? Esta cruzada es dirigida por el pregador Pedro de Amiens, o Pedro el ermitaño, Walterio, sin alber, y algunos caballeros franceses. El resultado no pudo ser otro, fueron masacrados en Nicaea. No tenían preparación militar, ¿no? Y la segunda parte tenemos la fase señorial, conocida como la cruzada del señorial o cruzada de los caballeros. Se realizó bajo la dirección de Godofredo de Boullon, Reymundo de Tolosa y Beymundo de Tarento, el duque de Lorena, acompañado del obispo Ademar de Montevil, que representaba, pues, al papa Urbano II. Para el 15 de julio de 1099, Jerusalén será conquistada y se funda el reino latino de ese nombre, dirigido inicialmente por Godofredo de Boullon, que tomó el título de defensor del santo sepulcro. Fueron establecidas las órdenes religiosas de los templarios y hospitalarios. También, pues, vemos en esta imagen cómo es que se realiza la cuarta cruzada, a través del mar. Así se realiza la siguiente cruzada entre los musulmanes y los cristianos. Tenemos la segunda cruzada, en 1145, que duró hasta 1148. Los musulmanes van recuperando los territorios perdidos ante los cristianos, por lo que el papa Eugenio III convoca esta segunda cruzada, y fue predicada por San Bernardo de Claraval. Participaron en esta cruzada Luis VII de Francia y Conrado III del sacro imperio romano-germano. Tenemos la tercera cruzada, que se desarrolla en 1189 a 1192. Se toma Jerusalén. La toma de Jerusalén conmocionó a Europa, y el papa Gregorio VIII convocó a una nueva cruzada, llamada también Cruzada de los Reyes, debido a la participación de Federico I de Barbarroja del sacro imperio romano, Ricardo I, corazón de León de Inglaterra, y Felipe II Augusto de Francia. La participaron los reyes. Por eso es que se le conoce como la Cruzada de los Reyes. Luego de una serie de desafortunados hechos, como la muerte de Federico Barbarroja en el camino, y el retiro de Felipe II y sus tropas, el monarca inglés Ricardo I, corazón de León, y el sultán turco acordaron una tregua. Se da la Cuarta Cruzada, de 1202 a 1204, conocida también como la Cruzada Comercial, debido a que la principal motivación fue el interés de los mercaderes venecianos por consolidar su dominio comercial en el Mediterráneo Oriental, para lo cual debían controlar la ciudad de Constantinopla. Esta cruzada fue convocado por el Papa Inocencio III, el Dux Enrico de Ondalo, atendiendo a los deseos del príncipe alejo de Bizancio. Conquistaron la ciudad el 12 de abril de 1204. Los cruzados establecieron en esta Cuarta Cruzada el Imperio Latino. Ojo con eso. En la Cuarta Cruzada los cruzados establecieron el llamado Imperio Latino. Se da, pues, la Quinta Cruzada, que va desde 1218 a 1221. Es llamada la Cruzada Húngora. Fue proclamada por Inocencio III en 1215 en el Concilio de Letrán y partió en 1218 bajo los auspicios del Papa Honorio III. Participó el rey Andrés II de Hungría. Al igual que la Cuarta Cruzada, tenía como objetivo conquistar Egipto. Participaron Andrés II de Hungría, el duque Leopoldo VI de Austria, Guillermo de Holanda y Juan de Brienne, rey titular de Jerusalén. Se da posteriormente la Sexta Cruzada, que, pues, la organización de la Sexta Cruzada, o Cruzada Diplomática, empezó mal. El Papa había ordenado al emperador Federico II que fuera a las Cruzadas como penitencia. Sin embargo, según lo planeado, Federico II consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático con el sultán de El Cairo, Malek el Kumel. Ahí está el Federico II con el llegando, pues, a Jerusalén. Tenemos la Séptima y Octava Cruzada. Ambas fueron organizadas por el rey francés, Luis IX, canonizado luego como San Luis. La Séptima Cruzada, que va de 1248 a 1254, en 1244, volvió a caer a Jerusalén, esta vez de forma definitiva, lo que movió al devoto, al rey Luis IX de Francia, San Luis, a organizar una nueva cruzada. Sin embargo, fue derrotado y hecho prisionero en Mansura, Egipto, con todo su ejército. Se debió pagar un fuerte rescate para su liberación. Sin embargo, no hay primera sin segunda. Convoca nuevamente a la Octava Cruzada. Vuelto a Francia, el mismo rey, Luis IX, emprendió la Octava Cruzada en 1269, contra Túnez, aunque en realidad era un peón en los intereses de su hermano Carlos de Anjou, rey de Nápoles, que quería evitar la competencia de los mercaderes tunecinos. La peste acabó con el rey Luis y gran parte de su ejército en Túnez, en 1270. Es justamente esta peste que para las cruzadas. O si no hubiese continuado estas guerras. Las consecuencias de estas cruzadas no son otras que estas. El decaimiento del poder feudal en beneficio del poder monártico. El resurgimiento de las ciudades, gran convulsión intelectual del biocontacto áreo bizantino, surgimiento de las universidades, también la consolidación de la hegemonía comercial marítima de las ciudades italianas, las que crearon factorías en el oriente latino, como el caso de Contratinopla, para el comienzo con el mundo asiático. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo el tema por hoy. Es un tema bastante exquisito, bastante amplio, pero necesario para poder conocer y aumentar nuestros conocimientos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto. Hasta pronto.